Familia del Dicho, miren lo que tengo por aquí. A mí me dijeron que tenemos una visita muy especial el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿cómo te llamas? Santi. Santi, mira lo que tenemos para ti. Gracias. Es tu... ¿Y gorra también tiene? ¿Cómo crees? Sí. Oye, ¿quién te dio la gorra? Suri. Suri. Qué buena onda. Oye, Santi, ¿te gusta el programa? Sí, que dices Dicho. ¿Sí? ¿Y quién es tu personaje favorito, Santi? El Pato y Marieta. Ay, muy bien, muy bien. Es que sí son grandes temporadas, ¿verdad? Sí. Oye, Santi, si tú salieras en el Dicho, ¿qué personaje te gustaría ser? Así como un policía. ¿Policía? Sí, un policía, un detective. Sí. Ándale. Incluso podríamos tener uno de superhéroes. ¿Te gustan los superhéroes? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu favorito? Superman. Superman. A ver, a ver, ¿cómo le haces Superman? ¿Antes para volar? Así. Eso, mi Santi. Oye, Santi, gracias por estar con nosotros y por venir a apoyarnos. Gracias. Te queremos mucho y esta es tu casa, ¿vale? Vale. Te queremos, mi Santi. Familia del Dicho, los queremos y gracias por venir a vernos. Ya ven que sí les damos regalitos, ¿verdad, Santi? Luego Santi se va a poner a revenderlos, entonces, bueno, ahí les avisamos. Adiós, Santi. Adiós. 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 ¡Gracias!